Hello, buenos días, tardes o noches, para este video estaré haciendo una puerta personalizada, pero primero que nada quiero enviar un saludo muy especial a Jack el Crack GT, gracias bro por estar apoyando los videos, espero que sigas ahí y sin nada más que decir, Play the Game. Vale, lo primero será hacer la miniatura de la puerta, yo como la haré de 3x2, 3 de alto, 2 de ancho, utilizaré la mesa de trabajo de objetos y marcaré con dos mesas de trabajo miniatura para saber el ancho de la puerta y nada a construir. No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon ¡Suscríbete al canal! 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 En condición pondremos bloque y determinar tipo de bloque. En la primera opción de color rojo pondremos tipo de bloque en evento, y en la segunda iremos a biblioteca de modelo y pondremos la puerta cerrada. Vale, en acción pondremos bloque y sustituir tipo de bloque. Ahora simplemente es en tipo de bloque la opción roja poner la puerta que está abierta, y en la tercera opción que dice hacia, es la dirección en la que plantas la puerta. Si estás al frente de la N, atrás tienes el sur, izquierda este, derecha o este. Ahora le daremos a los tres puntos del primer activador, y le daremos en copiar. Ya simplemente es en el segundo activador, donde dice puerta cerrada, cambiarlo por puerta abierta, y donde dice puerta abierta por puerta cerrada. ¡Gracias! 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 Vale, algo más que puedes agregarle si quieres es el sonido de la puerta. Simplemente es ir de nuevo a activador y en acción iremos a efecto de sonido, producir sonido en la posición, en la opción que está en rojo iremos a comportamiento y el número 85 es el sonido de abrir y el 84 es el de cerrar. Así que al primero le pondremos el 85 y al segundo el 84. ¡Gracias! Vale, cabe mencionar que esta puerta no es 100% funcional porque tiene espacio por donde yo puedo atravesarla. Si la haces de un tamaño de las puertas normales sí te va a funcionar, así que esta solo sería decoración. Esto sería todo por el video de hoy, espero me hayan entendido porque no me explico muy bien, pero si tienen alguna duda en los comentarios, si te ha gustado el video dale al botón de like y como tal te gusta el contenido de este canal, suscríbete para que no te pierdas próximos videos y nada, espero que estén muy bien y game over.